Estefany Botero de Guerrero Abogados. Estefany, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar otra vez acá. Es como más alta, ¿cierto? No, pues donde se para yo al lado mío. Estefany, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. Antes de tu tema, nuestro tema. ¿Te gusta el fútbol? ¿Vas a ver el partido a las cuatro y media? ¿Cómo crees que queda? Claro que sí, me gusta el fútbol y yo digo que el partido va a quedar 2-1 ganando Colombia. Eso. Listo, entonces ustedes todos... Si las dos ganamos, ustedes nos invitan a las dos. No, yo ya me voy corriendo mejor otro poquito porque ya veis que... No, voy a empezar a lepitar. No, mentiras. Buen marcador puede ser. ¿A las qué? ¿Cinco y cuarto, cinco y media, a las seis y cuatro? A las cuatro y media. Por eso, a las seis y cuarto cuando termine el partido sabemos cómo quedó. Y si le dan cinco minuticos, pues a las seis y veinte. Pero bueno, vamos a ver cómo queda ese resultado. Estefany Botero, vamos a hablar de un tema interesantísimo, la promesa de compra-venta. ¿Qué es eso? Es peribera, por eso hay que arrancar, que es la promesa de compra-venta. Pero yo tengo todas las dudas del mundo y yo sé que también la gente las tiene. Bueno, listo. La promesa de compra-venta es un contrato. El Código Civil lo trae como un contrato que se llama contrato de promesa de compra-venta. Y es un contrato previo a lo que se va a hacer ya cuando se hacen las escrituras de una compra-venta. En este caso hablaremos hoy de lo que es la promesa de compra-venta en bienes inmuebles. O sea, esa negociación que hacemos antes de realizar las escrituras, el trámite de la tradición de un inmueble que yo pretendo comprar, digamos, una casa. Bueno, tengo muchas preguntas. La primera, ¿cuándo una promesa de compra-venta es un documento legal que se puede utilizar en algún momento para demandar al que cumple con la promesa de compra-venta? ¿Cómo, cuándo es legal el documento? Bueno, el documento, hay que decirlo, no tiene que cumplir con ciertos requisitos de que tiene que hacerse por escritura pública. Por ejemplo, muchas personas creen que porque firman un documento sencillo en una hoja de papel, ya con eso no se puede demandar. Pero este tiene que cumplir unos requisitos. Entonces, ese requisito es, por ejemplo, uno de ellos, identificar las partes, el promitente comprador y el promitente vendedor, que sean personas mayores de edad y que además de eso sean plenamente capaces. La norma trae que, obviamente, toda persona en Colombia mayor de edad se presume capaz. Pero hay casos en que hay personas que, por así decirlo, de pronto tengan una interdicción ya declarada por sentencia y que van y venden una casa que tienen. Ese contrato es nulo. ¿Por qué? Porque esa persona no se puede obligar por sí misma, sino que tiene un representante legal que es quien la autoriza a firmar. Entonces, primero, identificar las partes, saber también el precio, cuánto se va a pagar por él y además de eso, cosas muy importantes como el día o la hora y la notaría donde se va a perfeccionar el contrato. Es sumamente importante. Eso te iba a decir, porque es que vos y yo firmamos una promesa de compra-venta y hay dos firmas. Pero yo puedo entrar a decir mañana que la firma no es la mía, que vos hiciste mi firma porque te la sabías de memoria en otros documentos. La idea es que haya un tercero que valide esas dos firmas, ¿o no? Sí, claro. Normalmente uno que le recomienda, aunque no es obligatorio y que el Código Civil no dice es obligación autenticar las firmas, uno recomienda que sí se vaya donde un notario a hacer la autenticación por biométrico de que la persona que está firmando sí es quien dice ser como sale en la cédula. Ya distinto de si de pronto no autentican firmas y llegado al caso de un incumplimiento dentro del proceso judicial, la parte, digamos, yo como vendedora, te digo, Joaquín, usted no me cumplió, usted no pagó. Y yo lo voy a demandar para que cumpla el contrato. Y usted llega al proceso judicial y dice, no, es que esa no es mi firma, tú tienes que tachar de falsa esa firma, hay que nombrar un perito grafólogo para que logre determinar si efectivamente o yo falsifiqué la firma o Joaquín está mintiendo. Bueno, vamos a suponer que yo tengo un apartamento a través de una agencia de publicidad y de la agencia me llaman, vea, hay un señor interesado en comprarle un apartamento, el de la agencia podría ser el papel de esa tercera persona. Digamos, la tercera persona, digamos, es un comisionista, él está ahí también ofreciendo los servicios, pero obviamente quienes hacen la compra y la venta son los que se pueden obligar, tanto la persona que pretende comprar como el que puede otorgar el bien. Acá en Colombia es posible vender cosas ajenas, eso lo permite el código, pero el problema es cuando ya busca perfeccionarla, porque la promesa de compra, venta es simplemente un negocio previo antes de, ya las escrituras públicas las debe suscribir, es la persona que es el titular del derecho de dominio de ese inmueble. Entonces, ese tipo de contrato, obviamente, ya sea un contrato distinto entre el comisionista y quien lo contrató a buscar ese contrato, que se haga un documento aparte, pero el contrato de compra, venta y de promesa debería realizarlo, quien tiene el dominio del inmueble y además quien lo pretende comprar. Y si yo quiero comprar un inmueble y el inmueble está solo, no está habitado por nadie desde hace muchos años, pueden ser incluso 20 años y me quiero apropiar de él y busco a los dueños de ese inmueble y no aparecen, puedo poner de pronto búsquedas en internet, en periódicos y aún así nada de nada, yo me puedo apropiar de ese inmueble, lo organizo, lo pongo lindo y luego que ya ellos vean que si está hermoso y espectacular aparezcan, me lo pueden quitar. Bueno, eso ahí hay que entrar a hablar otra cosa, digamos que se puede ocupar inmuebles en Colombia que se encuentran abandonados, digamos. Yo entré a una casa, empecé a buscar los dueños, nadie sabe quiénes son y empezaste a hacer mejoras, a organizar todo. Tú eres una poseedora en ese momento de mala fe, tú no tienes un contrato de compra, venta ni nada y entras a habitar el inmueble ocupándolo prácticamente, arbitrariamente y en ese caso la norma prevé que tú tienes que estar en ese inmueble 10 años. Es el término máximo que es cuando no hay buena fe, en este caso no hay un contrato que te respalde de que de buena fe le compraste a alguien, sino que tú invadiste el inmueble. Pero si lo habito 10 años ya no me lo pueden quitar. Bueno, hay que entrar a mirar que hay que hacer un proceso que se llama un proceso de prescripción, usucapión, es una adquisición del dominio. Entonces es una forma de adquirir el inmueble, entonces vas donde un juez y le demuestras, mira, aquí hay un bien, mira la matrícula inmobiliaria, yo no soy la dueña, porque en la matrícula inmobiliaria parece que el dueño es Pepito Pérez, pero mira que yo llevo en este bien inmueble viendo 15 años, yo le puse el acueducto, yo pago los servicios públicos, pago catastro, los vecinos saben que yo soy la que prácticamente ejerzo, señoría y dueño de este inmueble. Entonces, señor juez, adjudíquemelo. ¿Qué puede pasar? Obviamente hay que notificarle por periódico a las personas que son las propietarias del inmueble para que vengan al proceso y se hagan valer sus derechos como propietarios. En ese caso, si ellos no aparecen o no llega nadie a pedir el dominio de ese bien, se te adjudica y tú quedas como la verdaderamente... Por ahora sigas calladita y viviendo ahí y no le digas a alguien que tarde o temprano me quedara con él. Stephanie, cuando yo estoy vendiendo un apartamento, por decir algo, por 200 millones de pesos y alguien me dice bueno, yo te lo voy a comprar, hagamos la promesa de compra-venta, ¿cuál es el porcentaje de dinero que la persona me debe dar con respecto al valor total del inmueble? ¿Hay una cifra establecida o se puede acordar entre las dos partes? Bueno, normalmente en esos negocios civiles, como es la voluntad privada de las partes, ya entrarán ustedes a determinar si le vas a dar la totalidad del dinero, si solamente le vas a entregar la mitad y la otra mitad el día que se perfeccione con las escrituras públicas, si se lo vas a pagar por contados... Si es promesa de compra-venta, casi nunca dan la plata completa, porque si la tuvieran, pues de una vez... Se hacían las escrituras públicas. Sí, yo creo que debe ser un porcentaje y no creo tampoco que ascienda al 50%. No, normalmente se hacen, por ejemplo, pagos, pagos parciales, se dice a la fecha se van a pagar en el mes uno tanto dinero, en el mes dos, a cinco o seis cuotas y después digan, la otra parte, la otra mitad se va a pagar en el día que se hagan las escrituras públicas. Bueno, en este punto hay mucha tela para cortar. La situación es la siguiente. Un señor me dice que me va a comprar el apartamento. Hacemos una promesa de compra-venta. Supongamos que el inmueble sí vale 200 millones y me da 30 millones. Aquí están los 30 millones, yo se lo voy a comprar. ¿Cuándo me tiene que dar la otra cantidad de dinero y en qué momento, si él no cumple, yo puedo entrar a decirle, bueno, qué pasó ahí con la otra plata y qué pasa con esos 30 millones de pesos que me había dado inicialmente? Bueno, inicialmente, como en el contrato se da a la voluntad de las partes, uno que recomienda, digamos, que al momento de la firma del contrato se entiende por satisfecho con 30 millones de pesos y que además va a pagar otros 30 millones de pesos en tres cuotas más en tres meses seguidos. Y el último pago por la otra mitad se va a hacer el día de la escritura pública. ¿Qué se hace? En otra cláusula del contrato se dice que la escritura pública se va a realizar el día 30 de septiembre del 2019, hay que ser muy específico, a las 8 de la mañana en tal notaría de la ciudad de Medellín. Hay que dejar todo eso muy claro. Ese día usted se va con su contrato, promesa de compra-venta a la notaría y esa persona no llega. Entonces, muchas personas que dicen, ah, no cumplió y salen y se van. Uno, ¿qué les dice? Tienen que pedir un acta de comparecencia, decirle al protocolista de la notaría, diga en un documento que yo sí vine y yo cumplí a resolver el contrato, yo vine a casa en las escrituras y el promitente comprador no asistió, les piden una constancia. Con ese documento más la promesa de compra-venta es donde se demanda en el caso de que usted quiera el cumplimiento. Obligar a esa persona a que pague el resto del dinero y tú le entregues la propiedad o la resolución del contrato. O sea, volvamos las cosas a su estado natural. Además de eso, uno recomienda que en esa promesa de compra-venta haya una cláusula penal. ¿Qué es una cláusula penal? No tiene nada que ver con el derecho penal. Un pequeño castiguillo. Sino que es un castigo de que vamos a decir monetariamente cuánto vamos a tasar los perjuicios en caso de un incumplimiento. Entonces, además de que puedes pedir o el cumplimiento o la resolución, también puedes pedir que se cumpla esa cláusula penal, que no puede superar el 50% del valor del inmueble o de lo que se iba a contratar. Digamos una cláusula de 10 millones de pesos en caso de incumplimiento. Tiene toda la lógica del mundo, porque como el señor me dijo que me iba a comprar el apartamento y me dio una plata, pues yo dejé de ofrecerlo. Y resulta que pasaron cuatro meses, el apartamento está quieto y este señor se baja del bus y yo perdí una cantidad de oportunidades de venderlo, inclusive de pronto hasta por mayor, porque eso es lo que pasa. ¿Cómo dicen? Cuando uno se casa, le aparecen novios. Entonces aparece un señor a dame 250 millones por el apartamento, pero yo le digo, qué pena que alguien se comprometió a comprármelo. Entonces, esa es la multa por incumplir. Claro, entonces uno que siempre les dice que la cláusula penal esté y cumpla con todos los requisitos legales. Obviamente es bueno contratar a un abogado para que mire que cumpla con todos los requisitos y además el hecho de pedir el acta de comparecencia. Muchas personas creen que con solo asistir a la notaría ya cumplieron el contrato, pero después como le demuestran al juez que sí asistieron. No pueden llamar a testigos, no pueden llamar a nadie. En caso de que el incumplir para pedir o la resolución o el cumplimiento se tiene que demostrar que cumplió, que usted fue la parte que cumplió. Y si usted no tiene un comprobante que usted asistió a la notaría, prácticamente se podría decir que usted también incumplió y se hace imposible obligar a la otra persona a que cumpla o a resolver el contrato. ¿Y qué tan juiciosos somos a la hora de hacer esa clase de documentos? ¿O todavía somos tan tropicales de tener 10 millones y quedamos... Usted y yo ya sabemos que yo le voy a comprar el apartamento. Sí, normalmente he visto compraventas muy mal realizadas o que normalmente no tienen el comprobante de que sí cumplieron. Muchos dicen, ah, es que yo sí fui a la notaría. Yo tiene el comprobante de comparecencia. Ah, no, yo solamente fui. Y eso hace imposible cobrar la cláusula penal. Hace imposible hacer el cumplimiento del contrato y la resolución. Lo que queda es que ese documento no cumpla requisitos legales y que obviamente no se puede hacer nada. Entonces dicen, ah, no puedo demandar. No puede demandar porque el juez va a decir, usted cumplió, sí, demuéstremelo. Ah, no tengo la prueba. El juez no va a acceder a nada porque usted no tiene cómo demostrarle que usted cumplió. ¿Y la promesa de compraventas es netamente obligatoria? No, no es obligatoria, pero uno estipula y dice que lo mejor es hacerlas y que usted vaya a las escrituras al otro día porque ahí es donde está toda la naturaleza del contrato de compraventa. Ahí está individualizado el inmueble, los linderos, cuánto se va a pagar, cómo se pagó. Y todo eso es como un documento previo al contrato ya de las escrituras públicas. Es mejor ser legal y organizado. Y es que no, es que es un primo mío. No, yo lo digo porque mi papá cuando compró la casa todo fue de palabra. Ah, entonces vamos a cuadrar, cada mes le doy 50 mil pesos, en esa época era mucha plata y así cerraron el contrato. Duró como pagándola tres años y ya. Lo que pasa es que antes, digamos, la palabra así tenía algún valor. Ahorita está con los documentos en firme, con firmas, autenticados. Autenticados, muchas personas dicen ya no te voy a pagar o ya no quiero hacer el negocio. Estefanny, normalmente promesas de compraventa se hacen para qué. Pues uno piensa casas, pero qué más, qué carros. Sí, para vehículos. Los vehículos son bienes muebles, pero que también están sujetos a registro. Entonces normalmente uno les pide, no vaya a entregar el carro y decir que mañana van a hacer traspasos y eso porque puede que la persona se pierda. Usted queda con el vehículo a nombre suyo todavía y le llegan 20, 30 fotomultas. Es un caso muy visto en la firme. El mío, por ejemplo, yo tengo moto. Y la moto mía está a nombre de un señor que yo no sé dónde está, no apareció nunca nada, porque yo la compré de segunda, pero a otro dueño. Y yo en este momento le tengo 5 fotomultas. Por velocidad, pero yo no sabía que las tenía, apenas me di cuenta como dos años después. Pero como no me llegó la nota de que tenía las fotomultas, obviamente ya hay como 2, 3 millones por pagar. Y como el dueño no me avisó, tampoco... No, 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 es que no. O sea, están a nombre de él, aunque ahora lo van a cambiar. Van a poner que la multa sea a nombre del que maneje la moto, el encargado de la moto y no de quien esté registrada la moto. Eso hace que se solucione muchas cosas. Entonces uno les dice, es mejor no entregar, en este caso, vehículos, sin haber hecho, obviamente, los traspasos. Y si todavía no pueden realizar los traspasos, porque de pronto están sujetos a que el bien está con fotomultas o se encuentran bargantes, uno dice, yo voy a empezar a pagar fotomultas, pero entonces para que no se me quite usted del negocio, hagamos una promesa de compra-venta. Y en ese caso, obviamente, se soluciona cualquier tipo de problema por el tema de la cláusula penal. En caso de un incumplimiento, ahí está el dinero para cobrarme. Inclusive yo le pago las fotomultas, pero usted me la descuenta del valor de la moto. Entonces le regalo la moto más bien. Por decir algo. Mentira, sí, pues con el platán, 3 millones de pesos. ¿En qué casos no aplica este documento, la promesa de compra-venta? Obviamente el documento tiene que hacerse con objetos lícitos y por causas lícitas. Por ejemplo, yo no puedo cuadrar contigo, Joaquín, que vamos a hacer una promesa de compra-venta por un kilo de marihuana. O sea, se hace nulo, ineficaz, ese tipo de contrato porque el objeto que estamos tratando de negociar es ilícito. O además que la causa sea ilícita. Por ejemplo, vamos a hacer una promesa de compra-venta, pero porque yo previamente le solicité a Joaquín que tenía que matar a una persona. Entonces mira que la causa que genera que el contrato se realice es ilícita. Entonces tiene que cumplir también esos requisitos, que el objeto sea ilícito, la causa sea ilícita, que no sea menor de edad, que obviamente no estemos incurriendo en un error, fuerza o un dolo, que son vicios del consentimiento. Por ejemplo, tú te estás aprovechando de que yo, por ejemplo, no estoy declarada interdicta, pero que mi voluntad no es la más adecuada. Yo, por ejemplo, tengo un problema de conocimiento, de intelecto y tú me dices, venga, hágame, fírmame esta promesa de compra-venta que usted me va a vender la casa y yo sin tener la capacidad me obligo y tú te estás aprovechando de mí para realizar a futuro unas escrituras públicas y ahí se me están viciando el consentimiento mío. Vení, ¿quién puede firmar la promesa de compra-venta en una casa? El que figure como dueño, nunca el hijo, nunca la empleada del servicio. Lo que te digo, la promesa de compra-venta, aquí en Colombia se puede realizar la venta de inmuebles de las que yo no soy dueña. ¿Qué pasa? La promesa de compra-venta yo te la puedo firmar si eres la dueña de la casa, pero cuando allá vamos a hacer las escrituras, ese documento no es válido porque la escritura sí la debería de firmar quién es el verdadero dueño, porque si no en registro, cuando envíen esa escritura pública a inscribirla en la matrícula inmobiliaria del inmueble, se dirá que esa persona no era la dueña, entonces lo que se queda son unas falsas tradiciones. Que a futuro puede que yo te dé la posesión del inmueble y tú entres a la casa, digamos yo era la arrendadora, la arrendataria, perdón, y te doy llaves de la casa y usted va a mirar y después llega el verdadero dueño y le dices que el certificado de libertad dice que yo soy la dueña y usted dice que yo llevo cinco años acá. Entonces ahí ya vienen los problemas de los que hablaba ahorita Catalina, de que entonces yo ya estoy en posesión, yo soy un poseedor de buena fe o de mala fe, porque entonces a mí me engañaron, porque tú de pronto compraste de buena fe creyendo que yo era la verdadera dueña. Y deben ser muchos los casos. Sí, realmente son muchos los casos, entonces uno que recomienda, antes de que usted haga cualquier promesa de compra-venta, dígale a la persona, deme la matrícula inmobiliaria que yo voy a ir a sacar el certificado de libertad, para que así lo que se puedan comprometer y sea viable el negocio que se va a realizar. ¿Y se puede hacer por internet? Claro, sí. ¿Por internet el certificado de libertad se puede hacer por internet? Ya no tiene que ir a hacer pilas. ¿Cuánto es que está valiendo? ¿Como 40 mil pesos? No, cuesta 16 mil 500, ya con el número de la cédula o la matrícula inmobiliaria sale el documento y ya con eso usted puede verificar de que sí es lícito lo que usted va a hacer y que el bien que usted va a adquirir a futuro sí puede ser el verdadero dueño, porque aquí en Colombia estafan mucho con que, ah no, yo sí soy el dueño, y en realidad tienen posesión de que pueden entrar al bien, hasta lo enseñan y todo, y hacen escrituras, y al final van y miran y nunca se registró nada y usted nunca es dueño. Sí, yo supe de unos lotes que estaban, había un supuesto dueño, lo estaban repartiendo, lo había dividido y cuando fueron a averiguar si la procedencia de las escrituras, pues no, no apareciera, no apareció válido, ya habían dos, tres millones de pesos por cada lote. Yo conozco historias de señores que entran a un terreno a pelear con las máquinas, con los que están manejando las máquinas porque están removiendo tierras y él es el dueño y nadie le dijo gente conchudos y vibaratos que abusas de la gente y de pronto se pierden. ¿Sabe cuándo pasa mucho? Cuando la gente se va a viajar, se va a vivir a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces el vecino se da cuenta que se va a quedar unos añitos allá y espera un tiempito y luego termina negociándole la propiedad. Exacto, entonces uno recomienda que verifiquen para que no vaya a terminar uno creyendo que es dueño de algo y que en realidad no es dueño de nada. Realmente acá en Colombia, eso hay que decirlo mucho, he hecho mucha propaganda al gobierno de que usted no es dueño con las escrituras públicas porque muchas personas llegan a la firma y dicen, es que yo tengo escrituras y yo siempre les digo, y el certificado de libertad. Ah, no, es que no hemos hecho eso. Entonces uno les dice, uno con escrituras solamente no se es dueño, esas escrituras tienen un plazo de dos meses antes de que le ocurren un dinero de más para que se vaya a registro y se escrituren, porque en caso contrario, si en el certificado de libertad usted no aparece, usted no es el dueño todavía, por mucha escritura pública que usted tenga. Esteban, ¿y dónde los encontramos para que nos ayuden en esta cantidad de situaciones que se presentan a Guerrero Abogados? Bueno, nosotros estamos ubicados acá en la ciudad de Medellín, en la carrera 46, número 49 a 27. ¿El inmueble de ustedes o...? No, mentira. El edificio se llama Don Gaspar de Rodas, oficina 405, y nos pueden contactar en el número 301-322-9007 o el 5055-987 o en redes sociales también nos pueden contactar. Promesa de compra-venta, el tema del día hoy aquí en Tu Punto de Encuentro, creo que quedó muy claro, creo que todas las dudas están resueltas, si algún tema no se tocó, pues ahí está entonces el teléfono para que se comuniquen con ellos. Estefani, feliz día, muchas gracias por estar acá y que gane entonces la Selección Colombia. ¡Gracias!